Hola amigos de Intervalo, análisis y proyección de la etapa 14 de Giro Italia 2022 Una etapa de 147 kilómetros con muchas dificultades Son 5 premios de montaña, un circuito con 2 vueltas Que se las traen y esas 2 vueltas son muy duras y muy complicadas Se las describo a continuación para que entiendan bien lo que vamos a enfrentar Una salida con una sinuosidad importante y en el 43.3 se enfrentan su primer premio de tercera categoría De ahí una travesía gemeliada prácticamente con otra subida que no está calificada por la organización No entiendo por qué, pero bueno 76.2 premio de meta volante intermedia En el 83.2 vamos a tener la primera subida al Superga Y aquí viene el circuito complicado porque son 2 vueltas que van a enfrentar el Superga y el Col de la Madeleine Así que son 2 vueltas que se las traen Señores, vueltas complicadas porque tienen una cara de censo que es complicadísima De la Madeleine al pie del nuevo circuito Es realmente difícil, es un descenso complicado que lo van a enfrentar en la última etapa pero hacia el pueblo Así que esas cosas se las traen Nuevamente en el 119.7 subida nuevamente al Superga que tiene un 14% como rampa es de 5 kilómetros y está al 8.6 Es un puerto complicado Y después vamos a empezar a subir nuevamente la Madeleine con 135.2 Y es una rampa durísima No es tan largo este puerto por esta cara Tiene casi 4 kilómetros 3.8 Pero tiene una rampa al 20% que lo hace peligrosísimo Y un descenso abierto, franco, complicado De mucha técnica para llegar al puerto final Que está en el 142.5 donde hay segundos bonificables Quien logre pasar ahí se podría llevar un premio extra Así que por eso les advierto que para el equipo Trek va a ser complicada esta etapa Y considero que el líder tendrá solamente un 40% de poder controlar su camisa Y un 60% para perderla Hay altas posibilidades de que él la pueda perder mañana Peligro, mucho Dificultad, velocidad en esta carrera y esta etapa Que va a ser explosivísima Gracias por estar con nosotros Y un gusto tenerlos en nuestro canal Así que suscríbanse para estar conectados con toda la información que se genera del Giro Italia